Quiero contarles mi historia, soy Maylin, tengo 38 años y hace poco pesaba 180 libras. Con el balón intragástrico digerible, mírenme cómo estoy, he bajado de peso, 30 libras menos, un procedimiento fácil, sencillo. Lo importante es que te van a enseñar a cómo comer, a cómo ejercitarse, para que tú puedas mantener tus resultados perdurables en el tiempo. Ustedes están viendo ahora mi foto, yo era ella. Mi mamá, mi tía, pero no soy yo. En ese entonces me calculaban de 45 años y estéticamente me sentía bastante afectada. A ti, si es que eres mi colega de obesidad y durante mucho tiempo has querido bajar de peso para recuperar tu salud, tu figura y la confianza en ti mismo, ven acá a Clínica Redux. Es que sin duda la experiencia hace la diferencia.